El perfil de personas que atendemos aquí en la asociación son personas con esclerosis múltiple, es una enfermedad neurodegenerativa. Agradecer a Fundación Sanostra Bankia el poder haber empezado a desempeñar el proyecto en nuevas tecnologías. Porque al ser una enfermedad neurodegenerativa, pues hay una serie de afectación gradual a nivel físico en la que impide manejar las nuevas tecnologías, móviles, ordenadores y gracias al dinero que hemos recibido hemos podido comprar productos de apoyo en relación a suplir aquellas limitaciones. Y también otra parte, está muy en auge el tema de la telerehabilitación y gracias a poder tener un soporte, una plataforma de realidad virtual, pues hemos podido hacer un complemento a las terapias más convencionales, pues adaptándonos un poco a las nuevas demandas.